Hola a todos, en esta oportunidad vamos a ver el cuarto punto de la habitácora de vuelo API sobre el pilotaje. Este punto es un poco extenso, abarca varios temas. Vamos a ver sobre el proceso de despegue, vuelo y aterrizaje y qué hacer si la radio de comunicación falla. Vamos a ver las velocidades relativas y las velocidades sobre el terreno. El rango de velocidades manos arriba y el de tasa de caída mínima. La trayectoria y la deriva del viento y cómo usar dos puntos de referencia. Sobre el proceso de despegue podemos encontrar en la teoría de la habitácora, en la página 50, las fases del despegue, que son 5. Se pueden dividir en 5, a veces en menos, pero en el libro de vuelo está dividida en 5. La primera es el inflado, la segunda es la etapa de control, cuando ya tenemos el parapente inflado, debemos soltar las bandas y frenar la vela. En ese momento sucede la etapa 3, es solamente un segundo o menos, que debemos decidir si vamos a despegar o no. Si tenemos algún problema, interrumpimos el despegue y si está todo perfecto, decidimos despegar y aceleramos. La cuarta etapa es la aceleración, en la que tenemos que correr con decisión, subir las manos lentamente, si es que hemos frenado en la etapa de control. Y por último, la quinta etapa es despegar y alejarse, mantenerse parado, erguido, evitar sentarse prematuramente y alejarse de la montaña sin soltar los frenos. Sobre el aterrizaje, también vamos a encontrar teoría en la bitácora de vuelo, en la página 49, vamos a ver algunos detalles. Básicamente hay tres diferentes técnicas de aproximación, entre ellas está la más sencilla, que es hacer giros en heces para perder altura, siempre un poco enfrentado al viento y luego aterrizar, que es la forma como la gran mayoría de alumnos hacen sus primeros aproximaciones. Y luego, ya para alumnos más avanzados, en la página 51, vamos a tener el gráfico del aterrizaje en U, que es una forma de aterrizar usualmente utilizada en sitios donde hay bastante tráfico en el aterrizaje. Pueden ver acá un video donde explico estos dos tipos de aproximaciones o aterrizajes. Para la aproximación final, debemos tener algunas cosas claras, entre ellas es pararnos con anticipación, tomar velocidad, subir las manos, mientras más velocidad tengamos es mejor, porque el flare va a ser mucho más efectivo. Podemos ajustar la trayectoria levemente, ya si estamos en la trayectoria final, aproximación final, a baja altura, no es bueno hacer virajes muy cerrados, porque eso va a incrementar nuestra velocidad de descenso y podríamos hacernos daños. Si tenemos que evitar o esquivar un obstáculo, podemos hacer virajes con el cuerpo y un poquito de freno. Y al final, justo antes de tocar piso, a un metro de altura o menos, hacer el flare, que es el frenado 100%, el frenado completo de nuestra ala para hacer que el flare sea lo más efectivo y transformar la velocidad horizontal que tenemos en un freno dinámico que nos permita aterrizar muy suavemente. Ahora, durante el vuelo, ya dependerá en qué etapa estás de tu aprendizaje, el instructor por radio te va a dar indicaciones. Las más básicas son las de dirección. Te va a decir que gires a la derecha o a la izquierda usando el freno y el cuerpo. También es posible que el instructor evite decirte derecha o izquierda para evitar confusiones y te dé referencias visuales, como por ejemplo, gira hacia la montaña, gira hacia el mar, gira al árbol, gira a la casa y así evitar que te confundas entre derecha o izquierda. Ahora, en cuanto a qué pasa si falla la radio. Lo primero es mantener la calma. Si son tus primeros vuelos, muy probablemente estés volando en una loma, en un campo de escuela, en una duna donde no va a haber grandes obstáculos. Mantén la calma. Dirígete contra el viento, que va a ser la misma dirección a la cual despegaste. Si hay referencias visuales en el aterrizaje como mangas de viento, perfecto, alíñate a esas mangas de viento para enfrentar al viento, para volar contra el viento. Mantén la calma y busca un sitio libre de obstáculos. Si haces eso, no te va a pasar nada. Si estás volando ya en una zona más avanzada, ya no son tus primeros vuelos, ya son tus vuelos número 5, número 10, número 20 y pierdes comunicación por radio, muy probablemente tu instructor ya te indicó cómo hacer la aproximación al aterrizaje. Hazlo con calma. Ten la seguridad de que puedes hacerlo. Un aterrizaje no es nada del otro mundo. Dirígete a la aproximación, al aterrizaje que te han enseñado e intenta hacerlo solo de la mejor manera. Recuerda siempre enfrentar el viento, pararte con anticipación y hacer el flair lo mejor posible. Sobre las velocidades del vuelo y sobre el terreno. El parapente siempre va a tener una velocidad propia, a lo cual se llama velocidad relativa o viento relativo. ¿Qué quiere decir eso? Que el parapente a manos arriba va a volar según lo que sus especificaciones dicen. Por ejemplo, 38 kilómetros por hora. Siempre. Así volvemos contra el viento, a favor del viento o con viento de costado. Esa es su velocidad. Lo que cambia es la velocidad con respecto al terreno. Por ejemplo, si yo tengo manos arriba 38 kilómetros por hora, pero tengo 10 kilómetros por hora de viento enfrentado, lo que va a suceder es que se va a restar mi velocidad. Es decir, el viento relativo es de 38 kilómetros por hora, pero mi velocidad sobre el terreno será de 28 kilómetros por hora aproximadamente. De igual manera, si yo voy con viento de cola, con el viento, la velocidad del viento se va a sumar a mi velocidad relativa. Si mi velocidad relativa era 38, más 10 kilómetros de viento, voy a ir a 48 kilómetros por hora. Esto es muy importante entenderlo cuando hablamos sobre todo de la velocidad mínima. Sabemos que la velocidad mínima es lo que diferencia de que nuestro parapente huele o entra en pérdida. Usualmente está cerca de los 20 kilómetros por hora. Esta velocidad es una velocidad relativa, es viento relativo. Por lo tanto, si yo tengo 20 kilómetros por hora de viento y voy con viento de cola, si yo freno al 100%, sí, mi velocidad sobre el terreno será de 40 kilómetros por hora, pero mi velocidad relativa será de 20 o de menos. Así que yo voy a entrar en pérdida a pesar de que mi velocidad sobre el terreno sea de 40 kilómetros por hora. Algunos alumnos, pilotos con poca experiencia, confunden ese concepto y sienten que por ir rápido pueden frenar indiscriminadamente porque su velocidad está siendo bastante elevada, cuando no son conscientes que la velocidad del parapente ya pasó o está por debajo de la velocidad mínima. Hay dos tipos de velocidades que tienden a confundirse. La velocidad de mejor planeo o de planeo óptimo con la de tasa de caída mínima. Y se confunden o hay cierta polémica porque la verdad es que va a depender del modelo o de la clase del parapente. Pero, a grandes rasgos, la velocidad de mayor planeo o planeo óptimo la vamos a encontrar manos arriba. Velocidad trim. El parapente usualmente está diseñado para optimizar su planeo con las manos arriba. Mientras que la velocidad de tasa de caída mínima la vamos a encontrar con un ligero frenado en ambos frenos. Es decir, volviendo ligeramente el parapente un poco más lento, frenando la vela un poco, digamos hasta los hombros. O ejerciendo cierta presión en los frenos. ¿Cuál es la diferencia? Que la tasa de planeo óptimo es la que me permite volar lo más lejos posible. Mientras que la tasa de caída mínima es la que me permite volar el mayor tiempo posible. ¿Cuándo me conviene utilizar la tasa de caída mínima? Ahora, usualmente cuando estoy en una ascendencia, cuando estoy en una térmica suave o en una ascendencia dinámica suave, me conviene frenar ligeramente la vela para reducir mi tasa de caída y por lo tanto estar más tiempo en la zona de ascendencia. Mientras que la tasa de planeo óptimo me conviene cuando mi objetivo es desplazarme del punto A al punto B. Por último, la trayectoria y la deriva del viento. Sobre la deriva del viento tengo un video acá sobre la curva del perro que les conviene ver para profundizar más en el tema. Con cero viento, nuestra trayectoria de vuelo va a ser prácticamente a donde nosotros le apuntemos de frente. Si queremos ir hacia un punto sin viento, le apuntamos ese punto. Pero usualmente volamos con cierto viento y este viento va a ejercer una deriva en nuestra trayectoria. Me va a empujar hacia donde va el viento. Si yo me quiero dirigir hacia un punto específico y tengo viento de costado, este viento me va a ir alejando de este punto. Lo cual me va a provocar que si yo no compenso la deriva del viento, tenga que hacer constantes modificaciones en mi rumbo. Lo que es bastante ineficiente y además puede producir penduleos en el parrapente. Así que para poder llegar al rumbo o al destino que le apuntamos, debemos compensar el viento. Y esto lo hacemos tirando el cuerpo al lado opuesto del viento y usando un poco de freno al lado opuesto. De forma que volamos hacia el destino que queremos ir, con la trayectoria que queremos ir, pero virados o girados levemente contra el viento. Un truquito para no perder esta trayectoria, este rumbo, es no solamente fijarnos en un punto visual, sino en dos. Nos fijamos en un punto específico y qué hay detrás de ese punto. Al estar estos siempre alineados, entonces estaremos siempre en la trayectoria correcta. Si estos dos puntos se desalinean, significa que estoy desviando mi rumbo. Por lo tanto, si yo quiero mantener una trayectoria estable con viento, debo compensar la deriva del viento tirando el cuerpo al lado opuesto y fijarme que hayan dos puntos de referencia que siempre estén alineados. Si estos se desalinean, significa que la deriva del viento me está ganando y debo compensarlo con un poco más de cuerpo o de freno. Esto sería todo en cuanto al tema de pilotaje del curso API 1 en lo que corresponde a la teoría. Recuerden que siempre en la caja de descripción estoy dejando las preguntas clave para el repaso de conocimientos y también los videos relacionados con este tema. Muchas gracias por ver hasta acá. Nos vemos en el siguiente video y no olviden suscribirse a mi canal y darle a like. Nos vemos. Gracias.